Mis amiguitos, el Chombo habla sobre el rock metal y su parecer sobre la evolución de este y los metaleros de cristal, metal cristalino, debería estar en la tabla periódica ya esto, es tan resentido y su reacción es de que él no sabe de nada de esto, que él solamente sabe prácticamente de reggaetón y toda esa vaina urbana que no es música según ellos. A finales de los años 60, las bandas hippies empezaron a distorsionar más su sonido para hacer que su música sonara más físicamente intimidante. Bandas como Goodbye Cream y Led Zeppelin serían los verdaderos precursores de lo que luego se convertiría en el sonido que identificamos como el subgénero del que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de el rock y el metal. En este video voy a estar haciendo un breve resumen y una explicación bastante expedita sobre el rock diagonal metal. Entonces lógicamente tu pregunta sería ¿y por qué la diagonal? Porque para mí son dos vainas muy distintas. Ya en este canal hemos explicado dónde termina un género y dónde empieza el pop. Así que ese tipo de rock queda por fuera. Pero hay una delgada línea que los fanáticos del género cruzan en momentos distintos. O sea que ese público no está de acuerdo en qué tan pesado tiene que ser el sonido de una banda para determinar dónde termina el rock y dónde empieza el metal. Si de los rockeros dependiera el nombre que le teníamos que poner al continente americano, aún fuéramos la nueva Europa. Ahora yo tengo mi propio mapa de dónde yo considero que termina una cosa y empieza la otra, pero eso es mi opinión. Y de eso te vas a dar cuenta en el transcurso de este video. Como escucharon el intro que hice, hablo de la década en que nacieron los precursores. Pero aquí no vamos a ahondar en eso. Porque a pesar de que esas bandas tuvieron elementos sonoros y fueron una fuerte influencia, en realidad no es el grueso de lo que vamos a abordar. ¿Ok? Comencemos. Los fanáticos, desmétanme. Bien, esta música tiene dos tipos de fanáticos. Está el fanático que le dicen poser o el de mentirita. Eso se lo dicen los más extremos, pero en realidad es gente normal. Que le gusta la vibra, que se sienten atraídos al estilo de vida. O sea, gente que se siente cool con la música y todo y que se disfrazan para los shows. Pero cuando lo ves en el trabajo están bien peinados, bien vestidos. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. Twisted Sister. Eso es glam. Glam viene de glamour, o sea, por la forma en que se maquillaban o vestían. Cómo se presentaban. La misma vaina... Esto ya sí sonaba potente. Sería como Aerosmith, Ted Nugent, Iron Maiden, Motorhead. Entonces Van Halen, Death Leopard, Dawkins, Guns N' Roses y toda esa vaina es rock normal. Pesado, normal. Scorpions, Judas Priest, Acept. Le pueden llamar power metal, pero sigue siendo mainstream. No, eso no es power metal. Eso es heavy metal. Los tres ejemplos que ha dicho es heavy metal. Power metal yo creo que llega un poquito más tarde. Con Halloween, bueno, con bandas más modernas tipo Stratovarius, Gamma Ray. Eso ya es power metal 100%. Y tú me preguntas dónde yo pondría Nirvana. Eso es como grunge. Eso es otra rama más. Nine Inch Nails, Marilyn Manson, eso es... Eso es industrial metal. Bueno, realmente Nine Inch Nails no es metal. Es más bien rock industrial. Rock industrial. No llega a ser metal como tal. Pero bueno, hay gente que lo considera. Metal industrial son... El ejemplo más de esto, te puedo decir, es Hammerstein. Y Marilyn Manson también estaría más en rock industrial que en metal. De hecho, es prácticamente uno de mis géneros favoritos de la historia de la humanidad. El rock industrial. Eh, pesadito, pero sigue siendo mainstream. Al igual que Pearl Jam o Stone Temple Pilot. Bueno, no. Nine Inch Nails es anti-mainstream total. No tiene nada de nada de nada de mainstream. Un par de temas quizá. Caso de Metallica. Es como especial. Porque por mucho que se ame Metallica, yo no lo pondría totalmente bajo el agua. Estamos ahí, todo está salpicado. Y por eso lo utilicé en mi video de los jubilados awards, el que hice con... El de rock, el que hice con soundtrack. Aquí estoy. Porque no considero todavía mainstream. Convencional. Bueno, con Metallica es que pasa una cosa. Que ya del Black Album para adelante, pues sí se puede meter, sobre todo el load y el reload. Se puede meter un poquito en mainstream, ¿no? Porque dio un bajón de dureza importante, aunque sigue siendo la leche. Pero los primeros discos de Metallica, o sea, el Kill the Mall, el Ride the Lightning, la Unjustice for All y el Master of Puppets. Eso es metal casi extremo. O sea, eso es salvajismo puro. Para mí no tiene ningún tipo de sentido. Digamos. O sea, lo que me estás diciendo acá es que el verdadero metal no tiene sentido. El verdadero metal no tiene reglas, no busca sonar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que yo entiendo ahí es que lo que él considera como verdadero metal, que creo que se está yendo a los géneros más extremos, él no le encuentra el sentido. Y el verdadero metal no son los géneros más extremos para nada. Creo que está llevando la línea a lo más extremo. Es la impresión que me ha dado, lo que estoy entendiendo de lo que está diciendo acá. O sea, obviamente no estaría de acuerdo, pero bueno, qué sé yo. Ah, Kiss no es metal. Rock suavecito, la verdad. O sea, es buena música y todo lo que tú quieras, pero cuando lo comparas al verdadero metal, suena suave nena. O sea, ellos lo único metálico que tenían en verdad era el mercadeo y el look. Digo, a mí Kiss no me gusta, pero a quien le gusta está bien. A mí Kiss no me gusta, pero a quien le gusta está bien. Hasta música disco cantaban. Y eso no lo consume un metalero serio. Entonces, si vamos a hablar de Motley Crue, Poison Twisted Sister, eso es glam. Glam viene de glamour, o sea, por la forma en que se maquillaban o vestían, como se presentaban. La misma vaina, pero sin maquillaje sería como Aerosmith, Ted Nugent, Iron Maiden, Motorhead. Entonces, Van Halen, Death Leopard, Dokken, Guns N' Roses y toda esa vaina es rock normal, pesado, normal. Scorpions, Judas Priest, Acept. Le pueden llamar power metal, pero sigue siendo mainstream. No, eso sería como, no sé, Judas Priest no es power metal. Entonces, si tú me preguntas... A ver, ¿quiénes mencionó bien ahí? Que en Guns N' Roses y toda esa vaina es rock normal, pesado, normal. Scorpions, Judas Priest, Acept. No, sería heavy metal. Le pueden llamar power metal. No, no es power metal. Pero sigue siendo mainstream. Mi parecer sobre este punto es lo siguiente. El Chombo sabe mucho de música, pero en temas como este va a encontrar mucho desacuerdo porque para muchos esta no es su área, el rock. Lo ven más como una persona de música urbana, un gurú en esta área. Pero los metaleros, que son siempre muy expertos y muy necios en meterse solamente en lo que ellos son, en lo que es, en lo que dominan, van a tener puntos de vista sobre la evolución del rock y lo que es una u otra bien marcado. Así que está bien, siempre van a haber ideas encontradas cuando se dan opiniones así sobre un tema que ha evolucionado tanto como la música rock. Por lo cual no está nada mal para mí lo que él dijo, ya que es su punto de vista de la evolución del rock y de lo que es rock metal y lo que no lo es. Gracias por ver el video hasta aquí, dale like, sígueme y comparte. Hasta luego mis amiguitos.